Todos los sueños que no ves pueden hacerse realidad Si el alma siente de verdad, los puedes alcanzar No será fácil ese andar, existen retos que enfrentar Pero los puedes superar, tienes que esperar Una voz que pide dentro de tu corazón Lo bueno llega al final, hay un mundo mejor Si tu deseo es de nacer mortal, un puente de cristal Lo bueno llega al final Lo bueno llega al final Gracias por ver el video